¿Te imaginas estar atrapado en un laberinto terrorífico, lleno de psicópatas caníbales? En este lugar hay desde payasos pervertidos hasta violadores enmascarados. ¿Sobrevivirán? Esta historia comienza con un chico llamado Brandon, quien estaba hablando con su novia mientras pensaba en sus cochinadas. Si es que saben a lo que me refiero. Pero antes de que se jalara el ganso, apareció su novia, quien estaba debajo de la cama. Ella le dijo que se había disfrazado de porrista, para recibirlo a su manera. Y justo cuando iba a nacer el delicioso, su madre abrió la puerta. Y obviamente se sacó de onda por verlos así. Pero seguido de esto, entraron sus dos mejores amigos. Un chico llamado Richie, y una chica llamada Melanie. Y entonces Richie le dijo a Brandon que su madre estaba bien buena. Y antes de que le respondiera, un anuncio de un mentado laberinto de maíz embrujado les llamó la atención. Así que decidieron ir para pasar el rato. Pero Richie dijo que ni mergas. Ya que se rumoraba que hace mucho tiempo habían matado a mucha gente allí. En especial a una quinceañera que habían encontrado hecha picadillo. Pero a pesar de los videos que demostraban la masacre en ese lugar. A los demás les valió madres. Y lo convencieron para que los llevara hasta allí. Mientras los otros dos se besuqueaban como puercos. Y mientras tanto vemos como los monstruos del espectáculo. Se estaban poniendo al cien para la función. Y aunque parecían ser buena onda. En realidad todos sabemos que son unos completos psicópatas. Dando a entender que sus amigos ya como quien dice estaban bien tiesos. Así que ya estando en la granja. Se encontraron con un chingo de cosas raras. Como este payaso que hizo que se cagaran del susto. Y otra cosa pervertida que no dejaba de acosar a los chicos en el baño. Así como un espantapájaros que aparecía cada vez que se le daba la gana. Pero entonces el novio de una chica random. Le empezó a echar el ojo a Wendy. Así que bien encabronada la vieja empezó a decirle sus cosas. Aunque la neta todos sabemos que la culpa fue del men. Y no de Wendy. Pero bueno. Después de un chingo de tiempo. Por fin iban a entrar al laberinto. Pero antes les dijeron que tenían que quitarle sus celulares. Para vendernos en caso de que les pasara algo. Que conveniente. Pero entonces resultó que Melanie había sido la millonésima visitante. Felicitaciones señor. Lo que significaba que de seguro les iban a dar algo. Y bueno que gané. Nada. ¿A qué? Bueno ellos no eran tan tacaños. Así que les dijeron que les iban a dar 10 mil dólares. Si es que lograban salir de un laberinto exclusivo. Hecho especialmente para los ganadores. Ganadores tu cola. Fue lo que pensó Hershel. Ya que lo único que querían era jodérselos. Pero como la propuesta del viejo decía gratis. No tenía nada que perder. Así que se los llevaron en una camioneta. Ya valieron madres. Mientras les iban disparando a los empleados. Con unas pistolas de mentiras. Apuntándoles directamente a las bolas. Y cuando llegaron al centro del laberinto. Richie preguntó casualmente por la chica que habían masacrado. Pero ellos le dijeron que ya se dejara de mamadas. Ya que solo tenían una hora para encontrar una salida. Y cuando Hershel se fue. Cada uno tomó un camino diferente. Para aumentar sus posibilidades. Mientras en el camino los iban asustando los monstruos. Entre ellos el espantapájaros que nomás estaba allí para dote como menso. Y aunque el Richie quiso sacarle plática. Este le dio el avión. Así que lo mandó a la miércoles. Luego de un chingo de tiempo. Trataron de encontrar una salida. Pero al final solo consiguieron perderse. Y después el Brandon quien andaba siendo la del chicharito. Se encontró con Harley en tiempos de decadencia. Y como era una aprovechada. Empezó a ofrecérsela al Brandon. Pero él obviamente la rechazó. Porque es lo que cualquier hombre habría hecho. Pero entonces esta se encabronó. Y le terminó metiendo una navaja en la pierna. Pero como era buena onda. Le dio un chance de 10 segundos para que corriera. ¡Esta perra está loca! Así que se fue en chinga de allí. Pero entonces se topó con un tipo con motosierra. Por lo que Harley lo atrapó. ¡Ahí te voy San Pedro! Y le inyectó algo que lo dejó inconsciente. Llevándoselo a no sé dónde. Y más tarde Melanie se encontró con el mismo cabrón enmascarado. Y como andaba bien pensativa. Se le acercó manoseándole la cara. Lo que hizo enojar al monstruo. Dejándola casi tiesa. Y después comenzó a atacarla con su motosierra. Aunque de milagro. Apenas si pudo esquivarla. Y la neta es que el tipo hubiera podido rebanarla cuando quisiera. Pero por andar de confiado. Melanie pudo recuperar su navaja para atacarlo. Y así lograr escapar como toda una ninja. Mientras tanto Richie andaba bien relajado como si nada. Cuando de pronto se encontró con un tipo rando. Así que aprovechó para pedir la ayuda. Y como el tipo solo se quedaba allí para dote como güey. Le dijo que entonces mirara su polla de mazorca. Este muchacho me llena de orgullo. Aunque más tarde. Volvió a toparse con el chingado espantapájaros. Y para desahogarse del coraje. Le empezó a aventar piedras. Algo que seguro el psicópata no se tomó nada bien. Había también una hermana. Fue lo que le dijo. Pero entonces. A sus pinches madres. El tipo le cortó el brazo al Richie. Dejándolo bien jodido. Aunque por suerte. No logró matarlo. Ya que el psicópata se distrajo con un camión. Y entonces de alguna forma. Su hermana lo encontró todo lleno de caca. Y como ya andaba desangrándose. Le dijo que no se había atrevido a decírselo. Pero que se veía bien gorda con esa ropa. Así que Melan le lo mandó a la miércoles. Ya que dijo que la culpa era del pan y no de ella. Y aparte le pidió que sacara sus revistas de fetiches raros. Ya que no quería que su madre las encontrara. Pero ella le dijo que se callara el orto. Cuando de pronto. Uno de los psicópatas la atrapó. Y empezó a hacerle la hurgación. La vas a matar perro. Y como Richie estaba bien estupefacto. Apenas si podía arrastrarse. Pero tranquilos. Que igual le pudo ponerse de pie. Chal. Es todo por culpa del psicópata calvo. Calvo. Pero antes de que la dejaran bien tiesa. Meli de alguna forma logró apuñalar al tipo en el cuello. Mientras tanto la loca de Harley. Tenía atado al Brandon en una camilla. Porque se había enamorado de él. Dando a entender que ya estaba bien jodido. Pues le dijo que le iba a arrancar toda su piel. Sobre todo la piel de la cara. Pero le dijo que no se preocupara. Ya que para entonces seguro estaría muerto. Y como era de esperarse. Al primer corte quedó inconsciente. Ya no aguanta nada. Dijo la loca. Cuando de pronto. Uno de sus hermanos apareció. Y le dijo a la Harley. Que habían herido a uno de los suyos. Pero ella contestó que no podía hacer nada. Pues que no ves que ya está bien tieso pelotudo. Hasta se le mueve solo el cuchillo. Y es que la Harley aparte de loca. Es también una feminazi. Y controlaba a sus bobos hermanos. Para que hagan todo lo que diga. En fin. Por otro lado. Wendy andaba bien tranquilita. Cuando de pronto. Se encontró con un payaso todo horrible. Ella se acercó para preguntarle la hora. Pero en su lugar. Los payasos le ofrecieron un dulce. Pero ella lo rechazó. Ya que no quería engordar. Y aparte no le dieron mucha confianza. Pero cuando estaba a punto de irse. El chingado payaso la atrapó. Y empezó a arcarla como puerco. Haciendo que se cayera de un lado para otro. Pero entonces. De alguna forma. Consiguió acercarse lo suficiente. Golpeando al tipo en las bolas. Lo que le dio chance de salir corriendo. Hasta reunirse con Melanie. Pero igual ya había valido madres. Ya que luego le lanzaron una trampa desde el auto. Sujetándole el pie. Y llevándosela arrastrando a la loca de Harley. Para sus experimentos. Y Melanie ya toda paniqueada. Sin saber qué hacer. Decidió tratarte de rescatar a sus amigos. Lo que es una completa mamada. Ya que pudo haber esperado hasta el amanecer. Salir del laberinto. Y buscar a la policía. Pero no. Así que uno de los psicópatas. La terminó atrapando por Mamuna. Y empezó a ahorcarla. Hasta dejarla inconsciente. Pero bueno. Más tarde despertó. Conto a su mejor amiga. Quien le dijo que no podía mover las piernas. Ya que los hijos de Pura. Le habían triturado los pies. Y se disculpó por haberlos convencido a venir. Pero Melanie le contestó que no era su culpa. Y que no sabía cómo. Pero la iba a sacar de allí. Pero entonces apareció Hershel. Me da asco solo verlo. Conto a la pandilla de psicópatas. Quienes resultaron que eran sus hijos. Hershel le dijo a Millie. Que tenía muchas ganas de destriparla. Pero que la necesitaba viva. Para los experimentos. Oh ya valió madre. Pero por otro lado a Wendy. Si le iban a dejar bien dormidita. Pero para siempre. Lo que obviamente hizo encabronar a Millie. Luego le explicaron la razón por la que hacían todo eso. Ya que resulta que una vez que encuentran los cadáveres en la granja. El negocio familiar tendrá más éxito. Y de paso la Harley se haría una cremita para la cara. Hecha con su piel. Pero entonces de alguna forma. Millie logró liberarse. Aunque los psicópatas se rieron en su cara. Ya que no tenía dónde ir. Pero la Millie bien rebelde. Se dijo que entonces se haría la suicidación. Sin embargo para su mala suerte. Harry logró mantenerla con vida. Aunque ahora sin la posibilidad de hablar. Por haberse rebanado el pescuezo. Y le dijo que mientras conseguía más víctimas. La iban a usar a ella como vaca de piel. Cortándola por pedacitos. Pero que no se preocupara. Ya que la piel humana se regenera muy rápido. Luego con el paso de los días. La madre de Brandon estaba desesperada buscando a su hijo. Y entonces se encontró casualmente con la loca de Harley. Vendiendo sus cremas en el tianguis. Pero la mamona le dijo que no sabía nada al respecto. Pero que le regalaba una crema para compadecerla. Y obviamente la doña la aceptó. Sin saber de lo que estaban hechas. Todos se murieron. Fin. Por cierto quiero mandar saludos. A todos los subs que han comentado en el anterior vídeo. Recuerda darle like al vídeo. Y suscribirte al canal. Yo soy Elandro. Nos vemos la próxima. Chao chao.